Se ha dicho el lleno Se ha lleno un gato Quiere cantar el blues Está triste en el callejón Yo no sé si no No sé si no No sé si no El gato, el gato, el gato ¡Vamos! 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 Es mi honor a un gato Quiere cantar el club Está triste en el callejón Mientras yo Corazzo por De la luz de la luz Nos encontramos juntos ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Y acá la tenemos para Sandrita Reismond Gracias por decirte Gracias Saludos Saludos ¿Qué te apareció en Triton Blues? Gracias Chibar, Chibar Chibar Cáiganle aquí al Festival Internacional Quinto Blues Tercera edición acá en México Cáiganle todavía nos faltan Los Obregón Tengo Té Y bueno, harto blues para ustedes Ginebra Fría La leyenda banda Vamos a tener un jam Para todos los músicos Y un chingo de fiesta para ustedes Florentia, saludos Ángel Tepa, el sonido de Triton Blues Gracias Ángel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi amor, está lleno! ¡Está lleno, Margarita! ¡Te adoro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!